Dice, la humanidad estará extinguida antes de salir del GTA V, seguramente sí, sí, tal cual ¿Jugar este Green Hell? No, y mucha gente me lo ha recomendado, lo tengo, me lo apunto para jugarlo, me lo apunto Y además tiene también historia, así que me mola Vale, voy a coger esto para esto, ¿vale? Que se me ha roto Bueno, vámonos ¡Resistencia agotada! ¿Qué es eso? Quiero matar a los osos, eso, ¿eh? Pero claro, quiero matarlos cuando tenga bien puesta mi base Le mandaste el spawn, ya me lo digo Así que vengo de Free Fire ahora ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, gente? No me veo, ¿no? Jugador, pero no estoy, no estoy ¡Hostia! Me he equivocado de lado, tío Madre mía, ¿cómo soy tan desgraciado, tío? Voy para arriba, tío, que me cago un día Soy un puto desgraciado, tío Estoy de aquí, tío Estoy de aquí como un puto normal Es que mira, tengo que dar toda la vuelta entera Madre mía Cuando de perder tiempo se habla, ¿aquí caramelo? Hostia, espérate Cebollazo Cebollazo Al lobby, amigo No puedo, ah, sí, puedo Perdón Esto es más que lo hago para la experiencia, ¿eh? Más que nada Otro pasito, pues nada Otra buena historia que os cuento de caminos Amigos Sí soy En verdad, vamos a estar avisando que me pierda, ¿no? Y que tarde más en hacer cosas Así cuento historias y cuento cosas, la verdad Joder, qué pereza, la verdad Y otra ahí para allá Me cago en el sapitopato Voy a comer un momento Yo creo que he llegado de camino al otro, ¿eh? Pero bueno Que he dicho, gente, que sí Que al Green Hell lo quiero jugar Porque es un juego que, joder Lo vi por Nexus en su momento Hace años, la verdad Pero años Porque hace mil años que no lo veo Y me gustó, la verdad Me gustó Dice ¿Qué va a ser Netflix? Actualmente estoy viendo The Walking Dead, gente Me empecé a ver The Walking Dead hace Joder, pues igual hace un mes O algo menos O algo más No lo sé, la verdad Pero bueno, yo ya había visto The Walking Dead Hasta la séptima ¿Vale? Me lo empecé a ver Porque me apetecía volver a verlo La verdad Y, joder, estoy todo enganchado Literalmente Cuando como O cuando ceno O cuando desayuno Estoy con The Walking Dead Y además como Me encanta ¿Sabes? Dios Y Moon Knight lo estoy viendo también A mí lo luna lo estoy viendo De hecho lo veo Los miércoles o jueves Lo veo con una amiga aquí en casa Aquí también en plan También, ¿sabes? Otro puto lobo Espérate ¡Eh! Opa ¿Dónde tengo más flechas? Al lopito Al lopito Y animes, ¿ves? De momento no De hecho la muchacha Que es la que veo La serie de Moon Knight Se está viendo ahora Naruto Me dice ¿No vemos Naruto? Digo No No, gracias Aunque ¿Quién sabe? Lo mismo Si Naruto Lo ponen Es que no existe Netflix ¿Está en Netflix Naruto? Vamos a ver si vamos bien Ahora sí Vale Yo es que todo lo veo O por Netflix O por Disney Plus O por eso O sea, no me voy a ir a páginas Porque Joder, que pesa un puto lobo Vamos a recargar Para hacer esto primero Así No tengo más No tengo más flechas Pues se ve que no No, tengo más flechas Por ejemplo Por culo Ya, por páginas piratas Ah, Naruto está todo de prada Ah, es verdad Vale, es cierto Ah, pero ¿sabéis por qué no iba a ver? Vale, ya recuerdo Por qué no me iba a empezar a ver Naruto Estuve viendo Y eran ¿Cuántos capítulos eran? ¿500 y pico? ¿700 capítulos? No, no puedo Tengo una puta barbaridad Era impresionante Dije Sí, que me iba a morir Antes de verlos todos Que sí que es cierto Ah, bueno De hecho Estuve comparando Portal Y si yo ahora mismo Me pusiera A ver, Naruto Hasta acabar Digamos La serie de Naruto Me la habría visto En 8 días O sea Viendo la visto sin descansar Durante 24 horas Todos los días viéndolo ¿Vale? En 8 días Me vería la serie completa 8 días Reales, eh 8 días Me cago en 10 Eh, agua Agua, agua 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 Eh, pero si quitas relleno Son mucho menos Ya, pero ¿cómo sabéis cuál es tal? Yo es que cuando tengo que empezar A ver cosas Y ya veo Sí, sí No, yo no quiero ver eso Food Wars Guerra de comida No sé qué es eso Es un anime No sé cuál es Fete, le he dicho eso Y me ha recordado mucho A guerras a chichas No sé por qué Me parece brutal ¿Sabes? Vamos, yo creo que Llego allí Antes de Quedarme sin sed ¿No? Eso espera, ¿verdad? Es un anime Es un anime de una escuela de cocina Con muchísimas waifus Un anime que vi Yo así En plan de lo último que vi Fue No me acuerdo como se llama, tío Era de unos yakuza Y que Era de anime, ¿vale? Es que no sé como se llama, tío Pero está más chulo Era, bueno A ver Está bien Era mirable Era visible, la verdad Está bien Era de tres yakuza Que son hermanos O eso, recuerdo ¿Vale? O creo recordar Que Se me ha acabado la puta entorcha, tío ¿Qué se va a hacer de noche? Me cago un día Segundito Torcha Vale Que lo he dicho Que son tres hermanos Que hacen una deshonra a su jefe Y lo que hace su jefe literalmente es ¿La entorcha dónde está? Hasta aquí Y lo que hace su jefe es En vez de matarlos Los convierte en idols En mujeres Y lo que hace es Lo que hace el jefe es Convertirlas en idols Es decir, en waifus Para que bailen Para que canten Para que insinúen Para que no sé qué Y claro Es la mentalidad de un tío De un maromo De ahí Unos maromos En el cuerpo de De unas idols De unas sex symbols ¿Sabes? Goku dolls Esa es Esa es Exacto Esa no sé Que me la recomendó ¿Me la recomendaste tú a mí? No lo sé Que me la recomendó Te recomiendo Invasión de altura En Netflix No sé cuál es Y Alice in Borderlands Sí que me la he visto De hecho Así coreanas y tal Me las he visto bastante Ya que me gustan mucho Te lo digo Me gustan muchas series coreanas Me vi Alice in Borderlands Me vi Eh Home Sweet Home Que también es coreana Y está muy guapa Y muy del rollo Coreano Que Pues eso Que le gustan a putos coreanos Están enfermos Tío Están guapas Ay Me he fatigado Estimo fatigado Que el tío este Me cago un día Apúntate la Invasión de altura Titan nefi Me la veré Edu Tengo que encontrar agua Aquí tengo ya el agua Tío bajo mínimo De agua Me cago un día Tío bajo mínimo Shingeki No Kyo Yang Shingeki Eso que es Atacos titanes Atacos titanes Empecé a verlo Pero bueno Igual me la empiezo a ver La verdad Otra vez de nuevo Esto es una piedra Si vale Si Perfecto Vale Tengo que llegar hasta aquí Vale Voy a ponerme igualmente Hasta aquí gente Para no ir Para no ir con el culo Ahí pegado ¿Sabes? Solo tengo uno No creo ¿No? No ¿Tienes para envidio? Sí Sí De hecho Mira Tanto Puedo ver cosas Tanto en Netflix Como en Prime No tengo más auxilorita De esa Tengo un montón ¿Qué pasa tío? Vale Ahí está Tanto Prime Video Como Netflix Como Disney Plus ¿Por qué? Porque yo Cuando veo las series Y las películas Lo veo en el salón Ahí para Para estar de chile y tal Y Y pues eso Ahí es donde ¿Cómo he hecho eso? Hola Literalmente me acabo de enterar Después de tres horas de juego Después de cuatro horas de juego Me acabo de enterar De que hay una tercera persona Tú Me cago un día Sería retrasado ¿Qué te fue? Y eso Y por eso quiero Quiero hacerlo O verlo siempre ahí ¿Sabes? Porque sea más cómodo No me voy a poner a buscar en la tele Play Play DVD O no sé qué O para descargar Por saco Si no está ahí Paso Sex Education Mira Vi el primer capítulo Bueno el primer capítulo Literalmente veis Los tres primeros minutos De Sex Education Y te dije Tío Esto es literalmente Para pajeros De quince y seis años Tal cual No me va a empezar Ve ahí como se zumba Una cuatro patas No sé qué Digo Ya está Ya sé para qué tipo de público Va esto Madre mía Caramelo Atento Mira para adelante Madre mía Que me come el gato Estaba en la historia Sí bueno Y cuatro pajas Han caído Antes de que te diga algo Qué cojones Qué susto me he dado Madre mía El señor mayor De verdad Qué va hombre Vamos Ahora vas a decir Que Elite Es una maravilla Vamos Debe ser un Oscar Son todos uno Ahí te das cuenta De que han madurado Yo quiero ser Que me enriquezcan Y no que me enriquezcan El pito Como son Como son élite Sex Education Y compañía La verdad Es que es así O no A ver No joda Dice Me empecé a ver En Netflix Con mi padre Una serie española De una secta En Andalucía De los 90 En serio Un documental Tío Los ruidos Son de locos Porque estoy aquí Ahora de cachonde Con vosotros Y tal Si no Ahora mismo Terecho Estoy cagado El puto Canejo Ahí mirando Me he retrasado Ah es ficción Vikingos La he visto Pero la dejé Igualmente Cuando Seguramente Cuando acabe esta Me volveré A ver vikingos Bueno Vikingos Lo dejé Lo dejé Por nada No sé Por que lo dejé Pero me molaba mucho De hecho Me vi Me volvía Me la reví Por así decirlo Porque vi hasta Lo de París Eso Bueno ¿Puedo contar spoilers? No No me voy a contar spoilers Por si acaso Pero bueno Cuando Digamos Cuando todo el mundo Dice Ah pues si pasa Esto y todo Yo no lo veo Pues ahí Me la vi la primera vez La volví a ver Hace mucho Bueno La volví a ver Hace muy poquito Vi hasta la No sé hasta qué temporada Pero me gustó Luego me cansé Lo típico Y me Bueno Y ya para concluir Un segundillo Después De eso Dije Vamos a ver otra cosa Me puse a ver Aquí una que me iba Desde el primer capítulo Que se anunció En 2004 2005 Creo que fue la serie Me vi toda la serie Que eran no sé cuántos capítulos La verdad es que me flipó Después de ver esa serie Me puse con The Walking Dead Y aquí estoy ahora Y después de ver The Walking Dead Seguramente me acabe Vikings La verdad Gente Vámonos De aquí Espera Vamos a hacer esto Un segundillo Cerrar Antes de hacer eso Vamos a meternos aquí Los puntos de experiencia Somos nivel 9 Primero vamos a ir a por los talentos Este no Regeneración de resistencia Luego de sufrir daño Este igual Este si me interesa Para cuando me peguen Que Ves Que guapo los dibujitos Para cuando me peguen Que me recuperé antes Individual no tengo Vale Pues árbol de tecnología Tengo 3 puntos más Este es a nivel 10 Pues voy a esperarme a este Mira una mesa de trabajo Voy a esperarme a este Porque aquí ahora mismo Tengo prácticamente de todo ¿Sabes? O sea no A ver de todo No tengo tampoco todo Pero en fin Vale vamos para arriba Vamos a la siguiente misión Lo que estoy asesinando Es Friends Friends si que no me la volvería A ver la verdad De momento Que decía lo mismo De la que sabe De aquí no que viva Y me la vi ¡Ojo! Mira me han dado Que cositas Let's go ¿Y esto por qué? Me han quitado Un 30% Tío que hijo de perra Me han quitado cosas ¿Sabes que los parió? Yo estoy viendo El Visfan Theory Bueno el Visfan Theory Si que nos podría llegar a ver La verdad Este personaje No puedo borrarlo Creo que no La verdad Es que este Es con el que hice Una prueba La verdad Que bien tú Que grande mi amigo El errante Que grande Y Y Strange Things Si me la vi gente Este si que me la vi Vale está perfecto Está muy bien Reclamar recompensa Esa es buena Esa es la recompensa Perfecto Partida Ah partida rápida Que chulo No sabe eso Vale taller Esto es para conseguir cositas A ver Esto cuánto es Ah tengo que conseguir este Ahí va Son 100 Un traje ambiental Mejorado Residencia Claro Necesito un montón de mierdas ¿No? 75 No tengo que me llega Para nada ¿Verdad? Para una mierda Perfecto Ni me paro Al siguiente Vale Podría ir a esta Exterminación Eliminar al depredador letal Uuuh Este me gusta Para la asamblea africana Bof Se viene Se viene Vamos a ir a esta Bueno Amigo que si Voy a meterla aquí Vamos a darle aquí Vamos a darle aquí Que esta está más Vamos a ponerlo más complicadito Venga si Un puesto de dificultad Más elevada Para que no sea Mucha más experiencia A mi como tal Hay mucha gente Que dice Que Stranger Things Que la última No le gusta mucho A mi me gustó bastante La verdad Me gustó Aunque me pareció Bastante gore Bastante cerda El tema Bastante Asqueroso El tema de las ratas Y tal Pero me gustó La verdad A mi frame Me vuelve loca Phoebe Me representa la vida He choca Esta bien Esta bien No es una mala serie Esta bien Esta guay Vale Ahora se nos va a complicar Van a aparecer nuevos enemigos Y tenemos que Buscar la zona de ataque Tenemos que ir a por el Depredador alfa A saber que cojones es este tío O este enemigo Me lo han dicho Ya estamos llegando Estamos llegando We are here Toma esa bomba Oh Buenas tardes Ya llegamos Siempre espaneamos En la misma zona ¿Verdad? Ah pues no No me espaneo En la misma zona ¿No? ¿Hay algo aquí metido? No Vale Vamos a poner un poquito De cositas Toma esa bomba Vale El último encuentro Está marcado en tu mapa Vale Hostia Vale Parece ser que Los materiales exóticos Hicieron que los animales Se volvieran más agresivos Y que en fin Que tenemos que ir a buscar Ahora un poquito Para allí las cosas Así que ahora iremos Va con un poquito de madera Ahora Risky, risky Venga Máquina Ahí está Esa Venga Va a quedar un poquito De madera Bastante De hecho ¿Cuánta experiencia Me dan? A ver 125 De normal Me dan Claro que me dan Un 25% más Es bastante De hecho ¿Cuánto me dan Por tal el árbol Como tal? A ver Me dan de normal 300 375 Joder Me dan bastante Joder Me dan bastante Más Está muy bien Ya jugué al formofobia Dice Si te asusta Jugar para la noche Y tal Aquí Me gustaría verte jugar Al formofobia Ya jugué durante mucho tiempo Me gustó Pero bueno Para un ratillo Sabes No es algo que me viciaría ¿Sabes? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vaya está Hemos conseguido eso Vamos a por un poquito de piedra De hecho Me voy a coger ya el pico Esto también Cuchillo también Esto No sé si me va a dar Palito Hay que conseguir palitos 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 Tengo que ver Cómo conseguir palitos rápido Más rápidamente Esto es fibra Vamos a conseguir esto también A ver El 31 de octubre El 31 de octubre Si no, no En Halloween Encantado De hecho En Halloween De este año pasado Jugaba a juegos de medio y tal Y la verdad es que me pasé muy guay Me lo pasé bastante, bastante guay Así que este año también lo haré Además con formofobia Este tipo de cosas Así llamaría a gente y tal Para jugar todo ese tipo de cositas Digo Lo bueno de haber jugado Durante ya unas horas y tal Es que ya te conoces La mecánica del juego ¿Sabes? Y como en este caso Ya sé a lo que voy Que en este caso Es a matar a un enemigo Y además bastante tochet Y tal Pues voy a equiparme Bastante bien Vamos a ir haciendo ¿Dónde tenemos esto? Esto que nos hace falta Cuero Vale, tenemos que matar animales Eso vamos a hacerlo ya Vale, tengo el arco No tengo arco Ahora lo tengo Ah, necesito piedras Pues vamos a coger piedras Aquí a punta para Vamos para allá que estamos Vaya lagazo, tú Sí, claro Me pegas un lagazo Estás tú que voy a dar a alguien Me cago un día Me gustaría verte otra vez Personalmente Así propiedades Lo digo A partir de ahora Ya lo he dicho A partir del mes que viene Voy a meterle mucha caña A los directos Y voy a meterle mucha caña Por tema variedad ¿Vale? Voy a conseguir más aquí Mira cómo bajan flechas Tú, todo rápido Más flechita Más flechita Aquí al haber subido La dificultad Hay que meterle más Más munición Debes ver Superman Todas de Marvel DC y tal Todas me las he visto gente Todas, ¿eh? A ver, todas tampoco Pero sí Obviamente Superman Sí me las he visto Vale, a ver ¿Qué podemos hacer por aquí? ¿Hemos hecho el arco? Sí ¿Hemos hecho el arco? ¿Hemos hecho flechas? Sí Vamos a hacer este ¿Cuánto me cuesta? 120 Me cago un 10 Vamos a ver fibra De hecho, vamos a ver la fibra Con el hoz Necesito hueso Vale, ya no puedo Vamos a matar A esa mierda secas Ahora cuánto pedra lo mato Le quito el lomo Le quito el lomo ¡A la serie! ¿Pero la serie de qué? De Luis No se ve en la media serie ¿Qué iba a hacer? ¿A esto no? Sí Ahí está, papá Está bien guapete Mira al tío Ahí, bien guapete Claro Ahora que si máquina Vale, es por Es justamente aquí abajo Pues aquí va a estar ya la zona esta De muerte y destrucción No, no creo Igual tenemos que explorar mucho más De hecho, diría que sí Vale, a ver si cogemos ahora animales De hecho, vamos a coger animales Ah, pero esto no me da nada, ¿no? No, obviamente un pez no me va a dar cuero Caramelo, hijo No creo Madre mía Esta puntería sobrehumana, tío What the fuck What the fuck, bro What the fuck, bro Y la coqueta, bienvenido De Superman y Luis Pues no, no sé qué coño era eso O sea, no sé qué era Caramelo ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? ¿Hola? Vamos a ver si ha aparecido A ver si hay que ver Ahí Ahí está Ahí está, amiguito Es la vida de Superman Como padre de dos adolescentes Y uno obtiene poderes Y otro no Ah, pues no No tiene ni idea Lo digo Pensé que decías como La película como tal Pero no, no Ni cosa Vamos a hacernos esto ¿En verdad esto para qué? Nada Esto sí Esto sí para hacer tal Me gustaría hacerme algo Para poder llevar vida Gente Para poder llevar algo ¿Sabes? Pero aquí no hay nada, ¿no? No Diría que no Bomba de agua Palito ¿Esto coño es, tío? Requiere Plano Bomba de agua ¿Eso como coño lo consigo? Vale, tío Reparador No sé De momento ahí no puedo hacer nada Para una botella, ¿sabes? Un recipiente para llevarme líquido De momento no puedo La zona de adelante, ¿verdad? Si es aquí ¿Vale a ir a ese animal? Nah Vamos a hacer la flecha Que nos quedarán pocas Bueno, no pocas En verdad Fibra Hay que coger fibra Y sobre todo Palitos Palitos Me gustaría que apareciera Para que hay mapa en pantalla Gente En lugar de tener que darle aquí ¿Sabes? ¿Qué ha pasado? Ah, vale Ya he buscado Investiga las marcas ¿Qué marcas, amigo? Epa, un lobo Joder Si dentro del puto árbol, tío Nada El puto árbol que es mágico Nada El chico Tío Nada El árbol es el mejor amigo del lobo, tío Todas las flechas en el árbol, tío Su puta madre Me cago en la madre El puto árbol Ark, gente Es que Ark no me gusta nada, eh No me gusta nada Porque me parece A nivel PvP Horrible Siempre va A nivel de optimización Es horrible Así que Hasta que no saquen el Ark 2 Yo nada, eh Vale Tengo que rastrear la zona Porque es esta de aquí Según parece, ¿no? Y se supone que tengo que ver algo, ¿no? Porque yo ahora mismo veo aquí en un culo No veo nada Dice Investiga las marcas ¿Qué marcas, amigo? Pues si no veías algo aquí, gente No veas Si estás corriendo, tú No te hagas No te hagas Que estás cago Póntalo el árbol Ya ves, tú Investiga las marcas Tío, voy a traer todos los árboles, eh Que meten mucha sombra, tío Hay que quitarlos de allí Que meten mucha sombra No veo nada Es que no veo un culo Así de paso también consigo experiencia, eh Que esto tampoco es Aquí perder tiempo Porque sí Ahí está viendo mucho mejor Estira las marcas Sí, para con los árboles Tira voy a ver mucho No se supone que es por aquí, ¿no? No veo nada, eh No veo nada, eh Es que no veo nada, tío No sé No sé, estoy buscando aquí A ver si veo algo Pero nada, eh Nada, no Si limpio el suelo Y veo aquí Como arcas O algo, tío Tiene que estar aquí fuera, ¿no? ¿Síguemos estando dentro? Sí, de hecho ahora estamos en todo el medio Ay, no era ese bosque, tío Yo ahí buscando y no era ahí Tenemos que encontrar marcas de algo Venga, trigo, ya tope ¿Siguemos dentro? Sí, aunque no era del todo, eh Se puede dar algo, esto Qué bueno Uh, full palitos Qué grande Bueno, qué bueno Ay, pues aquí encontré la horma de mi zapato Busca unas huellas Busca unas huellas Voy a ir a ver todas las huellas Aquí esto que es carbón Sí, me da carbón Qué bueno Voy a quitar todo de aquí, tío ¿Y si hago un incendio? Ah, pero claro ¿Cómo lo incendio, tío? Ahora, cuando te lleves Se ve ya el nivel 10, eh No quita broma Ahí se nos desbloquea el nivel 2 del... Hola, se me cae la cabeza Tú, cuidado Cuidado Se ha hecho daño, tío Se desbloquearía otro nivel Eh, ¿has visto aquí algo? Es que tengo los jurásicos en el ultra, tío Se ve todo esto Pues de puta madre Pero claro Va a encontrar aquí algo Venga, ya que estamos A tirar todos los árboles que queden Lo vamos a mover el pegado, tú Muchas gracias, Nick Muchas gracias, tío A dormir ya Ah, bueno ¿De qué peje eres, Nick? Aquí bastante tempranito Bueno, está bastante bien La verdad que... Siete puntos de planos Let's go Ah, me han dado cuatro más Tres de antes, claro Mesa de trabajo, eh Esa es buena, amigo Hostia, eh Vale Investiga las marcas Investiga las marcas ¿Qué? Malditas marcas, amigo Deberían ser visibles No, gente Yo creo Deberían ser bastante visibles México Allí son las... A ver Allí son... Pero si es mediodía Serán las doce La una de la tarde Eh, tío Le gusta dormir, tío, ¿no? Que tengo aquí un reloj O sea, tengo aquí el horario De varios países del mundo Y me dice ahí Pues el chivatillo Tienes que agachar A ver si veo algo, eh Vamos Hostias Ah, no Esto no es ¿Qué se coñan hace, tío? ¿Qué se coñan hace, tío? ¿Qué se coñan hace, tío? O sea, ¿qué era esto, tío? No, esto no es Ah, trabaja en un bar Entonces trabaja el dinero Sí, entiendo, entiendo, entiendo Vale, entonces lo comprendo, compañero Tío, no encuentro las putas marcas, tío Vaya castaña, ¿no? Yo tiro para adelante A mí me da igual, eh A mí me da igual Mezuda Dos lepes Sigamos dentro, ¿verdad? Sigamos dentro Vamos a ir por el lado derecho ahora O sin correr Así estoy más atento a las cosas ¡Eh! Un oso, eh Un oso, un oso, un oso Un oso, un oso Nivel 13, tú Madre mía Siempre puedes subir la roca Que no me puedes subir Hostia, no me lo voy a creer ¡No! ¡Ah! Ahí no puede subirse, ¿no? ¡Hostias! ¿Pero esto qué es? ¿Es Superman? ¡Ah! ¡Ah! Ahí está Me cago un 10 Me muero Me muero Me muero ¡Ah! 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 ¡Mira que has venido Hijo puto de pie! ¿Todo y las flechas, tú? ¡Ese puta madre, tío! ¿Puedes coger las flechas? ¿No, no, no? ¿Me puedo...? ¿Se podría decir, gente? Que, bueno Me he hecho un Esdriquitrucu Vale, a reaparecer de formatoria Vale, ¿qué coño pone? Vale Venga, si no me queda otra El secreto primal Pues nada Aquí hay un macho Un macho Otra la pinta Médico ¿No aparecemos? Ah, aparecemos A aquel lado Vale Pues, bueno Hay que matar el oso Esta de mierda, ¿no? Que ya vamos metiendo A ir buscando Como unos anormales Y de repente Vemos que hay un puto oso Detrás nuestra Tía, por la cara, ¿sabes? Hola, buenas tardes Diría que es para allí, ¿no? Por la zona Tía, la pinta que es allí, ¿no? Sí, vale Vale, pues Pues muy guay, ¿no? Me han dicho Muy guay, tío Dieciocho Me he lanzado A ver, te metí una cosa Le hemos pegado Una muy buena al oso Pero nos ha cogido Hola, ¿dónde es? Ah, es pasando Es para allí Voy para la derecha e izquierda Voy para la derecha misma ¡Sumare! Tú, sumare No voy a coger muchos materiales Porque ahora Cuando cojo mi cuerpo Cojo todo, ¿vale? Valheim 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 no lo jugué, tío De Forest Sea Stranded Deep Stranded Deep ¿Ese cuál es? Me suena mucho Ese es el de las islas De una barca En barba blanca Creo que sí, ¿no? Creo que sí Sí, ¿verdad? Vale Green Hell, sí Green Hell Tengo que jugarlo Vale, es para aquí Tira el árbol Vale, el oso sigue estando A mí me está aquí Vamos a hacer una cosita Vamos a hacer una cosita Porque no funciona muy bien Este triqui truco Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Inventario Una zanahoria Te miro Y te como Espera, vamos a comer esto Esto también Vale, vamos a hacer una cosita Aquí Esto es un poco La acertada Pero esto Funciona, ¿vale, gente? Frijol Toma por culo Frijol Vale Y esto Aquí Vale Esto es muy alto, tío Esto está estupendo, amigo Es celoso Hijo puta A ver aquí ¿Cómo está el arco? Está estupendo Flechas ¿Cuántas tenemos? ¿Qué flechas tenemos? Ah Yo creo que está suficiente Ahora sí Tú Es normal Uy, es buena esa, ¿eh? Hola, verga Hola, verga No, no, no Eso no ¡Hala, verga! ¡Dale! ¡Peta! ¡Ah! ¡A suma! El puto me baitea, tío Cuando lo mate Me decís la experiencia que me da, ¿vale? Hostia Bueno, si lo mato, claro ¡Ah! Ya sé que tengo vida baja No me salta ¡No ¡Hostia! Me cago, tío Se hace parkour también Joder, se ha hecho amigo mío, tío Es que es amigo mío o ahora tiene más nivel que antes Hijo puta, ¿no? Me queda solamente una reaparición más, ¿eh? Espera con que un compañero mío me reanime Sí, pues Pues acabáramos Tío, es que ha tardado muy poco Lo que puede hacer Ya sé lo que hace, gente Es el truco maestro The real Tío, es que ha tardado ni menos Se la ha follado en nada O sea, se ha follado la casa Coño Bueno, humillad, dices Tremenda Vale ¿Dónde aparezco? Aplica en el mismo sitio, realmente Dice un lugar aleatorio En el mismo sitio que antes, ¿sabes? Lama de corderos, tío A ver, ¿cuándo caigo? A ver si caigo ahora bien O se bubea también Bueno, ahí se bubea más o menos Es allí, ¿verdad? Sí, ya me lo sé de memoria Ahora vamos a ir cogiendo más Sobre todo piedras y tal, ¿vale? El conejo casi me lo llevo con la mano Vale, con esto Pero luego así unas flechitas Porque tenemos 35 Pero, joder Me ha pegado tremenda vergota Creo que si eres muchos, ¿eh? Joder Tremenda vergota Me cae solamente una vida Y luego no sé qué pasa, la verdad Me voy a coger piedra Para hacer luego flechas Porque se hacen con esto, ¿verdad? Sí, con flechas Perfecto Unas buenas vergotas Esto me da cada dos No podemos hacer las mejores cositas y tal Pero, bueno, joder Es que, te digo, no me esperaba Que destruyese tan Destruyese tan rápido La Mi zona de campeón Y digo, guau Vaya Vaya a tel, a tel Bueno, me ha humillado completamente Diez más Vale, tenía antes unas 30 Tendría ahora unas 40 Más o menos Joder, macho Que encima el cabrón es rápido, ¿eh? Es rápido Salta un montón Y es Una máquina de matar Y lo peor Que ese no va a ser Ni el malo de como tal ¿Sabes? Hostias Oh, una lanza Que bueno Hostias Me lo mato ¿Esto qué es? Ah, cadáver de lobo Me lleva el cadáver, ¿tú? Se lleva el cadáver encima A ver ¡Ja, ja! ¡Me lo llevo! Pues me voy ¿Turururú? ¿Tururú? ¿Tururú? No sé si tiene que tirar ahora Hostias Me ha bajado un montón la vida, tío Pero un montón, ¿eh? Está tomado por culo Pensé que se iba a poner a correr ahora el lobo, tú Mira, mira De normal tengo una vida así como extra Y ahora se me ha quitado entera Joder, la vuelta tormenta, en serio Me tengo aquí el esto Un poquito con el lobo de los cojones El oso, perdón Vale Epa Vale, está por ahí Le hemos quitado bastante vida igualmente, gente Pero... A ver cuánta más le queda, ¿sabes? Vale, a ver Vamos a ver el truquitrucu, ¿vale? El truquitrucu es el siguiente ¿Lo pones aquí encima? No, ¿verdad? Claro, sería demasiado roto Ah, ya tengo eso ahí Pues si lo tengo aquí Es una cosa menos... O sea, que me quita Claro, es que el techo me ha destruido entero, tío Coño, me voy a dejar hasta ya que he atacado Bueno, igual me lo ha destruido Si vamos a hacerlo así, yo creo, ¿eh? Igual me lo ha destruido porque tenía poco... Poco lo que sea, ¿sabes? Vamos a hacer así Ahí va, base a base, ¿sabes? Vamos a pegar una pequeña aquí en el pequeño recinto Me cago en ti, me caigo Bueno, como falle luego aquí... Vale, no, no voy a fallar Voy a fallar porque no puedo fallar, amigos Vale, más base Vale Venga, vamos a basecita Vale, ya la he liado La pasada Vale, ¿crees que luego se destruirá todo? Es que me queda solamente una vida, ¿eh? Yo no creo que se destruya todo, ¿eh? Título del vídeo de los parkoureros Tal cual Puto, eso de los huevos, tío Está por ahí, ¿eh? Ah, no más Si es cierto Bueno, aquí nos quedamos, gente A ver la flecha que tenemos 36 ¿Será suficiente? Debe ser suficiente Ahora bien, ¿dónde carajos está el oso? Vale, puedo subir por aquí tranquilamente, ¿verdad? Vale, sí ¿Puedo traer de aquí? Hombre, que si puedo traer de aquí como un cabrón Y de aquí igual Madre mía Voy a... Voy a hacks Como voy, además se quita desde donde lo corto, ¿eh? ¡Hala! Madre mía, se me ha caído dentro Me ha destruido... Me ha destruido tejado, ¿qué ponés? Ah, este es el oso Es aquel Pero es el mismo oso No Pues tenemos que ir por el enserio Hostia, que encima no puedo correr tanto como antes por la lluvia, tío Así ha desaparecido el oso Tú ten cuidado ¡Corre! ¡Corre! Es que corro muy poco, tío ¡Ay! Me va a coger Me va a coger entero, tío No me voy a creer No, me he cansado Venga, venga ¡Ay! Vale No, 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 no Tío, tío Se está cayendo la casa, tú Si me voy para este lado Vale, lo puedo desde aquí, tú Oh, oh, oh Se ha quedado la casa, ¿eh? Eh, hay un lobosito No me lo creo Está el oso, tío Voy a morir, gente Eh, le está pegando también Hostia, madre mía Me cago en el ¿Qué está esto? Estoy despistando, ¿eh? No me jodan ¿Cuántos osos hay? ¿Uno? ¿Dos? No lo veo, ¿eh? Me quedo sin flecha, gente No lo veo Le está pegando el oso, ¿eh? Le está pegando, tío Veo, le está pegando el oso Tío, el lobo, perdón Madre mía, se acaba de cagar al lobo, tío Veo, se acaba de cagar al lobo Eh Eh, venga, hombre, cabrón Vale No me llega mal a la mano, tío Eh, eh Ojo de todo el otro Venga, me cago en tu padre Dale, dale Joder Se lo he quedado bubeado, ¿eh? ¿Se ha muerto? ¿Se ha muerto? ¡Se ha muerto! ¿No me han dado experiencia? No me lo he de creer Se lo acaba de cargar al oso Y no me ha dado experiencia a mí Y le he dicho, puta En serio Tío, ¿qué pasa? ¿Este lobo es una máquina o qué pasa? No, tío Es más rápido que yo ¿Qué pasa? Que tengo muy poquita vida, gente De hecho, no sé qué me pasa Que me voy a morir No, no sé qué pasa, tío A ver qué me pasa en el cuerpo Espérate Herida profunda Herida grave Parece incluso después de... ¡Hostias! Pero merece incluso después de la muerte No sé qué tal morir Vaya, tela Lo peor que no puedo pegar a este A ver Vale, ahora sí No, no, no ¿Para qué coño que es el lobo, tío? Sería para allá Tierra para ahí No me voy a creer Coño Otra vez ¡Tú no! ¡No! ¡No! ¡No me lo voy a creer! Putos lobos de mierda Tío ¿Y ahora qué pasa? Sí, cómo el otro, tío No me lo puedo creer Que se haya comido Que se haya cargado el al oso, tío Mira el oso Esto se lo ha comido ¿Y ahora qué pasa? No me jodas He perdido el personaje He perdido el personaje He perdido el personaje A ver Creo que lo he perdido No voy a poder jugar más con él No me lo voy a creer, gente Madre mía El día que el errante murió a manos un lobo Un lobo salvaje El lobo que mató Bueno, no El lobo que mató al otro, ¿no? Pero, joder De puto milagro Pero creo que sí Creo que voy a estar muerto Es duro el juego, ¿eh? Hostia, el juego es duro que te cagas tú Me cago en 10 Es duro y difícil A manos doble Me cago en su padre Crucemos los dedos Porque, joder Un nivel 10 Un nivel 10 son 4 hitas de farmeo Que me pega aquí como un cabrón, ¿eh? Y creo que sí Gente, se hacen apuestas ¿Creéis que me he muerto? Yo creo que sí Sí, efectivamente Pensaba literalmente, gente Pensaba que esas tres muertes O esas tres reparaciones restantes Que me decía Que eran literalmente por... Por la misión Y que luego la fracasaba Y volvía a empezar Pero no Hostia, pues es duro el juego Y te cagas, ¿eh? Creo que tiene en total... Pues creo que son cinco muertes Las que tiene como mucho por personaje, ¿eh? Joder Pues sí Este pobre ha muerto